. Podría ser Santiago y Zaraiche pero fue en Belén, fue en un paisaje de palmeras datileras como las de nuestro palmeral, flores y olivos. Fue en una noche fría pero con los alegres cantos de aguilandos y villancicos, que nos recuerdan que una aceque llamada de Zaraiche, cruzaba la huerta y el palmeral, como un río, llenándolos de abundante agua y allí, justo al lado, el portal, donde un niño nació para cambiar nuestras vidas, y para invitarnos a vivir en paz y a cuidar a quienes más lo necesitan, y a dejar a un lado nuestras diferencias. Podría ser en Santiago y Zaraiche, podría ser en Murcia, y aunque fue en la ciudad de Belén, todavía hoy nos deseamos paz, salud, felicidad, prosperidad y unión. Os deseamos una feliz Navidad, y un próspero año nuevo 2023.